Aunque Fede nos hizo hablar ya en inicio del secuestro de estos dos dominicanos, de estos mellizos Michael y Antonio Campuzano, quienes estaban siendo acompañados de un traductor en el momento de su captura, pues como dije en principio, ya la madre ha hablado, ella tiene cinco años viviendo en Haití, la madre de estos jóvenes dice que ellos sabían en el terreno donde ellos estaban pisando, otro dato que quizás ustedes no sepan es que precisamente, paradójicamente, estos muchachos fueron contratados, ahí están los rostros de Michael y Antonio Campuzano, fueron contratados por una compañía cinematográfica de Haití para hacer una película precisamente de secuestros, de los secuestros de Haití, precisamente. Y hay otro dato, que es el más reciente que quiero compartir con ustedes. Cuidado si es parte del film. No entiendo nada. Son dos millones de dólares, la madre de estos jóvenes no tiene este dinero y no sé, hasta la fecha, hasta ahora que he estado muy pendiente de este caso, no ha habido ninguna comunicación de parte de la empresa, de la compañía cinematográfica. Lo que quiero compartir con ustedes es que Gary de Rossier, vocero de la policía de Haití, hace unos minutos apenas, acaba de desmentir que estos jóvenes estuvieran escoltados por policías. Dice él, se lavo la mano como Poncio Pilato, porque en Haití son así. Dice él que si estos policías estaban escoltando al equipo técnico que estaba trabajando con las grabaciones, pues lo estaban haciendo de manera externa, no estaban bajo el mando de la Policía Nacional. Entonces, yo repito como dije en principio, si hace varias semanas, cuando supuestamente en Haití se desmontó este complot para un golpe de Estado y que dieron con la cabeza y que inmediatamente pudieron desarmar este complot, supuesto complot, ¿qué pasa? Que sabiendo ellos donde están estos dominicanos y este nacional haitiano también secuestrados, no se dejan ayudar para rescatar a estos muchachos. Pero, como dije ahorita, Haití no cuenta con los recursos, no cuenta con el efectivo policial para enfrentarse a ese grupo. Son varias bandas que se dedican al secuestro en Haití. Hasta el punto, señores, que las grabaciones de esta película estaban basadas en esto, en los secuestros de Haití. Y, finalmente, quiero hablar acerca del señor Robinson Díaz, exdiputado, quien era el director del Gabinete de Salud Pública. Y esta renuncia que nos ha sorprendido a todos, porque era desconocimiento de todos que este era el hombre operativo, este era el operativo del Ministerio de Salud. Era la persona que despachaba, era la persona que manejaba toda la información. Incluso muchas veces yo me he enterado de lo que pasaba en el Ministerio de Salud por las redes sociales o por los mensajes directos de WhatsApp de Robinson. Entonces, este cuento de que él supuestamente va a aspirar a presidente, que es su nuevo proyecto. Señores, esto es una cosa como extraña. Que, aunque uno no quiera pensar mal, viene de la mano con un escándalo de unas serigas. Entonces, qué mal. Es una tontería. Sobre todo Robinson, por Dios. Robinson con un perfil presidencial. No estoy diciendo que no haya sido un excelente diputado y que no se haya desempeñado de la mejor manera como director del Gabinete de Salud Pública. Pero con un perfil presidencial. ¿Qué cuento es ese? ¿Por qué Salud Pública no da la cara con este tema de las seringas? ¿Por qué él no se sinceriza con su gente? Que bastante que se le ha dado apoyo a Robinson Díaz. Entonces, venir con este cuento de que él se va, que acaba de renunciar, porque se va a dedicar a sus proyectos personales, que en este caso sería un proyecto de nación, no un proyecto personal, porque no es una empresa que él va, él está trabajando, ¿no? Entonces, yo de verdad, que en este país todos los días cuando me despierto, le pido, Señor, que no nos vayan a sorprender con otro tipo de cosas como esta. Porque lo de Robinson sigue siendo algo muy extraño. Ojalá y sepamos en unos días las verdaderas razones.